Ay que no te encuentras, no sé sonreír Y era lo que fuera por tenerte, acurrucadita y pechillarte Y vivir un beso mi amor y vivir en tu piel Y era como el corazón me late, cuando besito con tu boquita A tu lado siempre mi bien me quisiera quedar Se me doy pa' tanto pa' que sepa tu pensar que no te enamores Por eso siempre seré contigo mi bien, rey entre todos los hombres Que sea celoso, mal geniado, mala gente a veces En el universo simplemente soy quien más te quiere Y yo te doy lo tanto en esta caja, con otra vida te le das alegría Eso solo juro que te extraño tanto, y aunque llegue al baño llegue a Montería Que me doy pa' tanto pa' que sepa tu pensar que no te enamores Por eso siempre seré contigo mi bien, rey entre todos los hombres Que sea celoso, mal geniado, mala gente a veces En el universo simplemente soy quien más te quiere Música 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 Oye Farisito Música 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 Y a pesar del tiempo que estaré sin ti Juro que te llevaste mi sangre Sueño con mirar tu cara linda Y vivir un beso mi amor y vivir en tu piel Quieres comer corazón, vela Cuando besito con tu boquita A tu lado siempre mi bien me quisiera quedar Música 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 Música